Saludos amigos de Venezolana de Televisión, establecemos el presente contacto en directo para trasladarnos hasta la Casa Amarilla Antonio José de Sucre, donde hasta ahora continúa la Capilla Ardiente que se le realiza al profesor y líder revolucionario Luis Acuña. En el lugar, María Jiménez con información. Buenas noches María, te escuchamos. Transmitimos desde la Casa Amarilla Antonio José de Sucre a propósito de la Capilla Ardiente, en homenaje al luchador social y revolucionario, maestro y militante de generaciones, el profesor Luis Acuña, presente el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, quien acompaña a los familiares, amigos, autoridades gubernamentales que asisten a este sentido, homenaje al ex gobernador del Estado Sucre, luchador social y revolucionario, también ex ministro del comandante Hugo Chávez, el profesor Luis Acuña, a quien recuerdan como un compañero humilde, sencillo, honesto, firme y leal en favor del proyecto bolivariano, presente en todas las batallas en defensa de la revolución bolivariana. En las imágenes que compartimos, el saludo de condolencias, pero además fraterno del Ejecutivo Nacional, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, a los familiares y amigos que asisten en esta Capilla Ardiente, en homenaje al profesor Luis Acuña. Además, han destacado la relevancia de preservar y defender su legado político al acompañar en todas las batallas al comandante Hugo Chávez, pero también al presidente de la República, Nicolás Maduro. Recordemos que jugó un rol importante para la revolución bolivariana. Amigos y compañeros de lucha destacan sus aportes al proyecto bolivariano. Académico, diputado, gobernador, un insigne luchador social, con una amplia trayectoria política de lucha revolucionaria. Quienes le acompañaron y conocieron de cerca lo describen como un hombre leal, honesto. Sus amigos y familiares destacan que su lucha y sus valores son ejemplo para estas y las generaciones futuras. Y es allí las imágenes que compartimos con toda la audiencia. El presidente de la República, Nicolás Maduro, transmite sus palabras de condolencias a los familiares, amigos, allegados, cercanos al profesor Luis Acuña. Y en ese contexto, el jefe de Estado destacaba en sus plataformas digitales, Silvia y yo lamentamos recibir la triste noticia de la sensible partida física de nuestro amigo Luis Acuña, ministro de Chávez, diputado, gobernador, embajador y un insigne luchador social. Tu legado seguirá vivo por siempre en nosotros, en el accionar diario por la patria. Mis condolencias a sus familiares. Vuela alto, camarada, ha expresado el mandatario nacional. Y es el mensaje que justamente comparte en este preciso momento a los familiares y amigos del profesor Luis Acuña. Un sentido homenaje que le han rendido también el cuerpo diplomático acreditado ante la República Bolivariana de Venezuela, autoridades gubernamentales, el tren ministerial, familiares y amigos. Destacamos además que es procedente del Estado Sucre, justamente ejerció y desempeñó diferentes cargos políticos con el gobierno bolivariano, entre ellos como diputado y ministro de Educación Universitaria, dejando un amplio legado. Buenos días y señores, se va a dar inicio a los actos protocolares en homenaje póstumo al profesor Luis Acuña, ex gobernador del Estado Sucre. Oración por el padre Numa Molina. Familiares y amigos, destacan su legado político y la lucha social en favor de la población venezolana. Queridas hermanas y hermanos, nos reunimos como familia alrededor de un amigo para desde lo más profundo de nuestra espiritualidad apoyarnos, animarnos y renovar nuestra fe en la resurrección. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz sea con ustedes. ¿Cuándo, Señor, tendré el gozo de verte? ¿Por qué para el encuentro deseado tengo que soportar desconsolado el trágico abandono de la muerte? Padre mío, me has abandonado. Encomiendo mi espíritu en tus manos. Los dolores de muerte sobre humanos dan a luz el vivir tan esperado. Se acabaron la lucha y el camino. Y dejando el vestido corruptible, revistióme mi Dios de incorruptible. A la noche del tiempo sobrevino el día del Señor. Vida indecible. Aún siendo mía, es ya vivir divino. Amén. Vamos a participar de este salmo responsorial y vamos a ir respondiendo. El Señor te guarda de todo mal, Él guarda tu alma. El Señor te guarda de todo mal, Él guarda tu alma. Levanto mis ojos a los montes. ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El Señor te guarda de todo mal, Él guarda tu alma. No permitirá que resbale tu pie, tu guardián no duerme. No duerme ni reposa el guardián de Israel. El Señor te guarda de todo mal, Él guarda tu alma. El Señor te guarda a su sombra, está a tu derecha. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te guarda de todo mal, Él guarda tu alma. El Señor te guarda de todo mal, Él guarda tu alma. El Señor guarda tus entradas y salidas, ahora y por siempre. El Señor, todo mal, Él guarda su alma. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si creemos, esto está tomado de la primera carta del apóstol San Pablo a la comunidad de Tesalónica. Pablo les decía, si creemos que Jesús ha muerto y ha resucitado, del mismo modo a los que han muerto en Jesús, Dios los llevará con Él. Palabra de Dios. Aquí una brevísima palabra para reflexionar sobre la muerte. Poco reflexionamos sobre ella, ¿no? Sin embargo, hay místicos, filósofos, hombres de fe y hasta nuestros propios campesinos. Cuando yo me acerco a la fe sencilla del pueblo, nuestra gente de los barrios, me encuentro como reflexionan sobre la muerte. Siempre seguirá siendo un misterio para el ser humano. Bueno, nosotros tenemos un modo muy positivo de verla desde la visión cristiana, porque creemos en la resurrección. Lo que nos acaba de decir Pablo, si creemos que Jesús murió y resucitó, nosotros resucitaremos también. Y si no, sería vana la resurrección de Cristo. Pero por otra parte, hay, recuerdo en este momento un pensamiento del gran Jorge Luis Borges. Él dice, reflexionando sobre la muerte, dice que la muerte es una vida vivida, y la vida es una muerte que viene. Es como, para caer en la cuenta, que llegar al final, ese final tiene sentido cuando lo hemos vivido, y lo hemos vivido bien. Y lo hemos vivido como lo vivió Luis, Luis Augusto. Luis, muy vivido con esa sencillez, con ese amor, con esa entrega. Luis nunca se... se subió en los peldaños de catedrático. Luis, muyioso. Y siempre... disputaba, mucho, como me contaba en su familia, haciendo su oficio de artesano, tallando, haciendo una cajita de limpiar zapatos para regalársela a un amigo. Era esa vida sencilla y como también decía hoy un amigo, lo leí por allí, él no decía, él hacía. Y yo creo que esa es la mejor definición de cristiano. Entonces una vida vivida es eso, es una vida hecha realidad de amor, de ternura, en cada gesto, en cada día, en cada amanecer. Un hombre solidario con las causas nobles y grandes de la humanidad. Siempre eso fue. Y bueno, yo recuerdo un caso. Todavía en su enfermedad y en su lucha, hasta julio estuvo llevando adelante el webinar que hacía o la videoconferencia para luchar por la libertad de Ale Saab. Y cuando aún no lo conocía ni nada, se lanzó de inmediato a defender esa causa. Era el hombre que como que humeaba, olfateaba, donde había que luchar por la justicia. Son tantas cosas que podríamos decir de él, pero simple y llanamente, hermanos, Luis nos deja un testimonio de vida. De vida entregada a la patria, a su familia, a sus hijos, a Gustavo, a Carolina, a su Miriam. Así vivió. Y así, así como que lo encontré, aún cuando no pudimos ver, no pudimos hablar, porque ya no había posibilidad, pero antier en la tarde era lo que percibía. O sea, en el encontrarnos, en el tocarlo, como que me estaba transmitiendo, que sí que él estaba aún en lo profundo de su espíritu, percibiendo toda, diríamos en criollo, la buena vibra que le transmitían sus amigos, y el cariño, diríamos, y la fe y la esperanza que en cristiano nos podemos transmitir los unos a los otros. Señor, vamos a hacer unas peticiones por él, pidamos al Señor que escuche nuestra oración y nuestras súplicas por este hermano nuestro, Luis Augusto, y llenos de confianza, digámosle, dueño de la vida y de la muerte, escúchanos. Dueño de la vida y de la muerte, escúchanos. Señor Jesús, haz que nuestro hermano, que ha pasado ya de este mundo a tu reino, se alegre con júbilo eterno en tu presencia, y se llene de gozo en la asamblea de los santos. Dueño de la vida y de la muerte, escúchanos. Que tu bondad y tu misericordia lo acompañen eternamente, y que habite en tu casa por años sin término. Dueño de la vida y de la muerte, escúchanos. Condúcelo hacia las fuentes tranquilas del paraíso, y hazlo recostar en las praderas verdes de tu reino. Dueño de la vida y de la muerte, escúchanos. A nosotros que seguimos aún peregrinos caminando por las cañadas oscuras de este mundo, guíanos por el sendero justo, y haz que en tu vara y en tu callado de pastor, encontremos siempre nuestro sosiego. Dueño de la vida y de la vida. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Descanse en paz. Que el alma de los augustos y el alma de todos los fieles difuntos por la misericordia de Dios, descansen en paz. Han sido las palabras del Padre Numa Molina en esta capilla ardiente en homenaje al profesor Luis Acuña. Procede a lo que son los actos correspondientes de tributo al profesor Luis Acuña. El pueblo venezolano, autoridades gubernamentales, familiares y amigos han expresado las condolencias por la partida física del ex gobernador del Estado Sucre. Pero que además jugó un rol y un papel fundamental en las diferentes responsabilidades que se le asignaron a partir de 1999 con el comandante Hugo Chávez. Y las que le asignó en su momento el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Oremos. Confiado, Señor, en tu misericordia, te presentamos nuestras oraciones en favor de nuestro hermano Luis Augusto, miembro de tu iglesia peregrina durante su vida mortal. Señor, llévalo contigo a la patria de la luz para que participe también ahora de la ciudadanía de tus elegidos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor está con ustedes. Y que la bendición de Dios infinitamente bueno, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y con ustedes permanezca para siempre. Podemos continuar esta ceremonia, esta celebración en honor de Luis Augusto en paz. Luis Augusto Acuña Cedeño, nació en el poblado del Palinque, Estado Sucre, en mayo de 1946. Guardia de honor de las autoridades. Ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Doctora Cilia Flores de Maduro, primera combatiente de la República. Doctora Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela. General en jefe, Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de soberanía política, seguridad y paz. Y ministro del Poder Popular para la Defensa. Mervin Maldonado, vicepresidente sectorial de socialismo socialial y territorial y ministro del Poder Popular para la Juventud y el Deporte. Ricardo Menéndez, vicepresidente sectorial de planificación y ministro del Poder Popular para la Planificación. Alfred Nazaret Ñañez, vicepresidente sectorial de comunicación, cultura y turismo y ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información. Y almirante en jefe, Remigio Ceballos Vichazo, vicepresidente sectorial para seguridad ciudadana y paz. Y ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Proceden en este momento el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en compañía de la doctora Cilia Flores de Maduro, primera combatiente de la República. Le acompañan en esta guardia de honor, vicepresidente sectoriales de gobierno. Y la guardia de honor. Autoridades gubernamentales que reconocen la labor, el legado político y social del profesor Luis Acuña. Destacábamos que desempeñó importantes responsabilidades a lo largo de su vida, sumando al proyecto bolivariano. Y lo califican como un hombre leal, honesto, entregado a las causas más nobles del pueblo del Estado Sucre, pero en general al pueblo venezolano. Capilla ardiente en homenaje al profesor Luis Acuña, familiares, amigos, autoridades gubernamentales del alto mando político, vicepresidentes sectoriales, cuerpo diplomático acreditado ante nuestro país, que exaltan y reconocen la lucha del profesor Luis Acuña. Ha concluido la guardia de honor. Constituyentista en la Asamblea Nacional Constituyente de 1999. En las imágenes que compartimos, el sensible momento que comparte el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en compañía de la primera combatiente, doctora Cilia Flores, vicepresidentes sectoriales de gobiernos, que les dan el último adiós en este emblemático espacio, la Casa Amarilla Antonio José de Sucre. Con el tricolor nacional, con nuestros símbolos patrios, reconocen y exaltan la lucha del profesor Luis Acuña. Destacamos que lo califican como un hombre leal a lo largo de su vida. El minuto de silencio en homenaje póstumo al profesor Luis Acuña, ex gobernador del estado Sucre. Inicio del minuto de silencio. Gracias. 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 ha concluido el minuto de silencio. Entrega de la condecoración Orden Libertadores y Libertadoras de Venezuela en su primera clase por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, a los familiares del profesor Luis Acuña, ex gobernador del estado Sucre. Gracias, señor presidente. Hijo del profesor María Carolina Acuña, también hija, reciben este destacado reconocimiento que realiza el Ejecutivo Nacional que exalta justamente la lucha y el legado político del profesor Luis Acuña. Recordemos que las condecoraciones tienen la esencia de exaltar justamente... A continuación, palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Queridos compatriotas, compañera Miriam de Acuña, esposa de nuestro hermano y compañero profesor Luis Acuña, Gustavo Acuña, hijo, María Carolina Acuña, hija, familiares, amigos, amigas, compañeros de lucha de Luis Acuña, Silvia, compañera, compañera, amiga de Luis Acuña, vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, vicepresidentes de gobierno, ministros, ministras, Venimos a rendir homenaje a nuestro amigo, con orgullo le digo, nuestro querido y entrañable amigo Luis Acuña. Un hombre sencillo, humilde, de grandes virtudes, inteligente, de pensamiento claro, un hombre de valores, Nacido allá, en la cuna del gran mariscal de Ayacucho, tierra de hombres nobles, el Estado Sucre, Cumaná, el oriente del país, cantera de gente valiente, llenas de gallardía, de honor, de confianza, de fe, de optimismo en el futuro de nuestra patria. Venimos a rendir nuestra amistad y nuestra admiración por Luis Acuña. A él lo conocimos, estaba recordando ahorita con Victoria, su pana, su amiga, diputada. Cuando conocimos a Luis, hace 24 años ya, parece que fue ayer, como dice la canción, parece que fue ayer, y pasaron en un chasquido, 24 años, en la Asamblea Nacional Constituyente de 1999. Ahí está Castro Soteldo con sus canas, Victoria, entre los constituyentes que puedo ver aquí, levanten la mano, si hay otro constituyente. 24 años, 24 años, del hermoso ensayo histórico convocado por nuestro comandante Hugo Chávez, el proceso popular constituyente. Proceso fundador de la nueva república, la quinta república, de la república bolivariana, otra vez bolivariana. Proceso fundador de la revolución bolivariana pacífica, constitucional. Ahí los conocimos. Él venía electo en las filas del pueblo de Sucre. El profesor Acuña. Siempre sonriente, afable, propositivo, inteligente. Victoria venía del estado Bolívar, allá de Guayana, donde todavía es diputada. Y Castro Soteldo, aún con el cabello negro azabache, venía de portuguesa, de las filas del movimiento bolivariano revolucionario, fundador a aquellos años 80, de brega, de creación. Yo venía de los barrios de Caracas. Muchacho de apenas 34 años, creo que tenía. Así, Lita, tenía 34, más o menos. Constituyente electo por el pueblo de Caracas. Ahí nos encontramos en la Asamblea Nacional Constituyente. Hombres y mujeres surgidos de un proceso histórico. A final del siglo XX venezolano. Todos veníamos de experiencias distintas, diversas. Y convertimos la Asamblea Nacional Constituyente en el gran centro de creación, de pensamiento. que con el liderazgo maravilloso del comandante presidente Hugo Chávez, gestaría la constitución de la República Bolivariana de Venezuela y daría su marca a una de las revoluciones inéditas, más hermosas que ha habido y que habrá en la humanidad, la revolución bolivariana, ya del siglo XXI. Luis Acuña fue uno de esos fundadores de la Quinta República. Fue uno de esos co-redactores de la Constitución. Fue miembro de la Comisión de Educación y Cultura. Redactor de los conceptos de la educación pública, laica, gratuita, de calidad y del sistema social venezolano. Venía con las ideas muy claras. Era impresionante saber cómo en la Venezuela aquella, de finales de los noventa, en la decadencia de la Cuarta República, en la decadencia moral, intelectual, política de la Cuarta República, en la profundidad de las catacumbas de nuestro pueblo, había gente que traía un pensamiento tan claro, tan contundente, del humanismo, del bolivarianismo, y como nuestro comandante Chávez logró unir todas esas capacidades que estaban allí dispersas, atomizadas, sin conocer que teníamos puntos en comunes y que era posible unir la fuerza intelectual, moral y física de la República para fundarla, para refundarla. Milagros de la historia. Y Luis Acuña participó de manera elocuente y brillante en ese milagro llamado proceso popular constituyente. Proceso fundador de la nueva República y que echó las bases del siglo XXI ya en los días ya en los días postreros del siglo pasado, del siglo XX. Dícese que Venezuela llegó tarde al siglo XX. La oscura dictadura entreguista vendepatria de Juan Vicente Gómez sumió al país hasta 1936 en la oscurana. Hundió a nuestro país. Lo convirtió en una neocolonia gringa, en un protectorado petrolero. Y fundó las instituciones que en el siglo XX serían las instituciones para el dominio del pueblo, para la manipulación, para la represión, para imponer el modelo neocolonial. Pero también, así como llegamos tarde al siglo XX y también al siglo XX con aquel proceso de despertar tardía, se impuso un modelo autoritario de Estado. un modelo neocolonial de Estado con todas sus instituciones, con toda su ideología, con todos sus antivalores. También dícese que Venezuela, esta patria de libertadores, así como llegó tarde al siglo XX, fue capaz de adelantar el siglo XXI con el milagro del liderazgo del comandante Chávez, del proceso popular constituyente y de la Asamblea Nacional Constituyente. Y dícese que cuando este pueblo maravilloso en el año 99 se dio una constitución por primera vez en referéndum popular, ese día, aquel 15 de diciembre de 1999, cuando el pueblo salió a las calles a votar masivamente por su nueva constitución, ese día Venezuela parió el siglo XXI. Así que el siglo XXI llegó a Venezuela adelantado, lleno de luz, de fuerza, de energía, de ganas de vivir. Milagro desde la revolución bolivariana. y uno de esos milagreros fue nuestro profe Luis Acuña, corredactor de la constitución, de los derechos sociales, de los derechos educativos y milagrero que participó en el parto de esta nueva república. Luego nosotros volvimos a coincidir Cilia diputada del pueblo Victoria Victoria Mata de Guayana yo un chamo de aquí del valle volvimos a coincidir en aquel periodo 2000 2005 el primer periodo de la asamblea nacional ya unicameral creada por la constituyente ahí estuvimos y que bonitas batallas vimos batallas legislativas por las nuevas leyes batallas políticas y creo y no me equivoco que el profesor Luis Acuña para ese periodo fue uno de los diputados más destacados en los temas educativos en los temas sociales que existía en el hemiciclo para el debate para la propuesta estuvo en la primera línea cuando se trató de enfrentar el golpe de estado fascista neofascista de la oposición extremista aquel 11 de abril del 2002 ahí están las imágenes y él con su sonrisa de siempre en las peores circunstancias de incertidumbre allí estaba el profe Luis Acuña con su palabra orientadora con su compañía con su presencia luego tuvimos experiencias maravillosas lo recuerdo perfectamente en el año 2003 2004 2005 cuando por iniciativo de congresistas estadounidenses y diputados venezolanos fundamos el grupo de amistad estados unidos venezuela conocido como el grupo boston estaba victoria mostrándome una foto de cuando éramos unos chamitos pues nos tocó ir juntos a boston a massachusetts varias veces a nueva york y el calladito ya había pasado por esos caminos había estudiado en los estados unidos especializaciones en la matemática que era su su fortaleza era la física y la matemática y nosotros no hablamos ni papa de inglés y le tocaba al profesor acuña servir de traductor y hablar un inglés fluido pues nosotros le echábamos broma porque se lo tenía escondido calladito y el hombre hablaba inglés neoyorquino perfecto inglés neoyorquino allá estuvimos con el grupo boston buscando caminos de diálogo y entendimiento con los estados unidos norteamérica esto que nosotros buscamos hoy caminos de entendimiento de diálogo de respeto mutuo entre los estados unidos norteamérica la potencia mundial más poderosa de la historia de la humanidad y la república bolivariana de venezuela la potencia moral bolivariana más poderosa de latinoamérica moral y luces viene de mucho tiempo atrás comandante chávez siempre nos apoyó y nos propulsó siempre estuvo al detalle informado de nuestras gestiones en massachusetts en boston en nueva york allá fuimos juntos a ver en washington allá fuimos juntos a ver a los orrioles de voltimor a los medias rojas de boston que se llaman a los yankees de nueva york allá estuvimos durante semanas viviendo con el pueblo de los estados unidos y los congresistas de la home gregory mitz carl ballinger entre otros y ahí pudimos unir a nuestra familia ahí conocimos a su esposa un hombre destacado luego el comandante chávez lo llamó como ministro de educación universitaria ciencia y tecnología y jugó un papel muy destacado en el fortalecimiento del sistema universitario en el crecimiento de la matrícula estudiantil universitaria en la mejoría de los programas los pensum de estudio en la calidad educativa universitaria de venezuela el comandante chávez lo quería mucho 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 lo apreciaba de verdad el comandante chávez tenía luis acuña como un amigo apreciaba sus consejos sus ideas de una manera que pocas veces vi en otras personas se los digo pocas veces vi al comandante chávez apreciar con tanta profundidad un consejo una idea una propuesta como lo hacía con el profesor luis acuña pero disfrutaba mucho porque luis acuña tenía un carácter jovial para él vivir era una alegría era buen humorista y tenía capacidad de buscarle la cara de humor a cualquier situación luego más adelante el pueblo del estado Sucre lo reclamó como candidato a gobernador recuerdo que hablé con él y me dijo Nicolás eso es difícil ser gobernador tú crees que debe postularme yo le dije claro que sí qué más querría el pueblo del estado Sucre que tener un hombre de tu sencillez de tu honestidad como gobernante de tu moral y se lanzó al combate se lanzó al combate las encuestas decían lo que siempre dicen que ganaba la derecha que lo arrasaban que luis acuña no tiene carisma que luis acuña palo palo y palo dice la canción luis acuña ganó por paliza la gobernación del estado Sucre y luego fue un gobernante extraordinario el pueblo de Sucre lo aprecia lo respeta y lo ama me consta siempre yo lo llamaba o él me llamaba yo ya era presidente y él se iba para una plaza la plaza Bolívar de Cumaná él tenía un bolsito un mapire él hizo la campaña con el mapire entonces él recorría todos los pueblos a pie y se llevaba un mapire y la gente salía con sus cartas y proyectos y él iba acumulando el mapire y cuando fue gobernador tenía el mapire y yo hablaba con él hablábamos de cualquier tema del estado Sucre y me decía presidente bueno me senté a hablar con la gente él se sentaba en la plaza Bolívar y llegaba la gente hacía una cola y se sentaba en hablar con él y él decía me recordaba a Silvia ahorita la gente siempre se va contenta porque me dice sus problemas y yo trato de solucionarlo en muchos casos lo soluciona pero en los casos que no lo soluciona la gente se va contenta porque lo escuché lo orienté lo abracé le di el cariño que hay que darle al pueblo yo no he visto eso nunca creo que en ningún lugar del mundo alguien que haga eso un gobernante yo una vez le planteé a la casa militar que lo iba a hacer siguiendo el ejemplo de Luis Acuña y me lo prohibieron yo me iba a sentar aquí en la plaza Bolívar me lo prohibieron bueno por razones de seguridad ustedes saben que el imperialismo norteamericano la oligarquía narcotraficante de Colombia y la ultraderecha venezolana me ha querido matar y tienen planes para tratar de eliminarme físicamente porque no han podido con nosotros gracias a Dios yo estoy protegido y cubierto con el manto sagrado de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo y de la chinita que me salvó de los drones estamos cubiertos todos y después él bueno hacía un resumen de las cosas que él no podía resolver y se venía con su mapire para Caracas y me entregaba las cartas y proyectos de todo el mapire para que nosotros lo ayudáramos pues a atenderlo cumplió su misión en la gobernación de Sucre y luego se fue al servicio exterior un gran representante diplomático de Venezuela en el mundo dando el combate por la verdad allá en Norteamérica articulándose a los movimientos sociales en Norteamérica de Canadá de Estados Unidos manteniendo su actividad permanente un hombre leal leal de todas las lealtades dejó de ser ministro dejó de ser gobernador y no saltó la talanquera como unos pocos lo han hecho que dan lástima al lado de los representantes de la derecha escupiendo su traición al pueblo Luis Acuña fue de otro temple de otra madera de los leales leales de siempre no les importaba un cargo sino le importaba la batalla que había que dar como ha dicho el padre Numa Molina en los últimos tiempos se convirtió en un portestandarte de la causa de liberación del diplomático venezolano secuestrado en los Estados Unidos Alex Sakt Moran lo asumió a pecho con convicción la defensa del honor de la moral y de la legalidad de nuestro diplomático secuestrado en los Estados Unidos preso político del gobierno de Estados Unidos Alex Sakt Moran y así llegó los días de su enfermedad sus padeceres que no impidieron que cumpliera simultáneamente sus labores diplomáticas y la causa y la causa de la liberación de Alex Sakt Moran una vida donde debemos vernos vernos nosotros siempre lo he dicho hemos despedido grandes hombres y mujeres aquí en esta misma sala despedimos recientemente a la giganta Tibisay Lucena también se la llevó una enfermedad de larga data también despedimos a nuestro gran maestro hombre leal también que no necesitaba un cargo ser ministro para ser revolucionario y leal Alí Rodríguez Araque gente leal y buena tenemos hemos tenido y seguiremos teniendo también despedimos con dolor hace dos años a nuestro hermano Darío Viva a nuestro profe Aristóbulo Isturi al compañero David Nieves recientemente Julio Escalona a José Vicente Rangel recientemente pues el cielo como que está reforzando su ejército de ángeles y de gente buena pareciera que Venezuela pare ángeles padre Numa para la batalla espiritual que tenemos que ganar en todos los planos y siempre por eso a Luis Acuña hoy podemos decir a su esposa a su hija a su hijo a sus familiares a sus amigos y amigas Luis Acuña misión cumplida hermano y compañero vuela alto como un ángel de luz y de bien para seguir protegiéndonos y bendiciéndonos desde donde esté honor y gloria a Luis Acuña que descanse en paz y que Dios bendiga a su familia muchas gracias bien han sido las sentidas palabras del presidente constitucional de la república Nicolás Maduro Moros que en este momento se abraza con los familiares del profesor Luis Acuña y el mensaje que ha enviado parece que Venezuela pare ángeles para la batalla espiritual y en esta despedida en capilla ardiente al profesor Luis Acuña allí las imágenes que compartimos a esta hora de estas palabras y de este acercamiento del jefe de estado venezolano con familiares y amigos sin duda alguna destaca que ha sido un hombre leal honesto desde 1999 al acompañar al comandante y líder eterno Hugo Chávez en cada una de las tareas encomendadas en el devenir de la historia y del nacimiento de la quinta república que ha destacado jugó un rol fundamental para la construcción de esta nueva nación a cargo y liderando el presidente y líder eterno Hugo Chávez con estas imágenes que manejamos en capilla ardiente despiden honor y gloria al profesor Luis Acuña despedimos esta transmisión bien era María Jiménez con el reporte desde la Casa Amarilla de nuestro país sobre los honores post-morte en que se le realizan al profesor Luis Acuña quien tuvo una importante participación en la vida política contemporánea de nuestro país honor y gloria es parte de la información que nosotros podemos aportar hasta el momento los mantenemos informados a través de la pantalla de venezolana de televisión buenas noches gracias gracias